¿Es complicado pero ya ha compisado una vez que el equipo va y va y va y no nos suelta la mesa? Pues sí, hoy tengo que darle un 10 a los jugadores, una vez más, porque bueno, nos ha tocado remontar contra un gran equipo que en la acción aislada que han tenido nos la han metido enseguida y nos ha tocado remar y remar y remar, pero este equipo compite y compite y vuelve a competir. Y yo creo que hemos sido merecedores de la victoria por la insistencia y porque hemos llevado todo el peso del partido ante un gran equipo que ya lo habíamos comentado que había recibido muy pocos goles, pero bueno, con el empuje de la afición que de nuevo excelente, pues bueno, nos llevamos tres puntos importantes y buenos. La segunda parte de Castellón ha estado a un buen nivel, pero en la primera ha faltado un poquito. ¿Qué crees que es lo que quiere decir? A ver, pues al final ellos meten el gol, se repliegan, defienden bien, nos defienden bien los centros laterales por arriba, están físicamente a un nivel muy alto, entonces nos intentan realizar alguna contra que hace que eso te pueda generar alguna duda. Y bueno, pues sí que es verdad que hemos insistido con todo y la segunda parte, pues siempre, pues al llevar el peso del partido y el dominio del balón le hemos dado un ritmo alto, que habíamos pedido un ritmo alto durante la semana para la segunda parte, pues someter al contrario. Y ha sido así. Luego, bueno, los goles han sido a balón parado, pero la importancia del balón parado también, porque en juego no hemos sido capaces de poder hacer el gol, pero bueno, sí que creo que hemos tenido muchas llegadas, hemos tenido también un larguero y bueno, ellos en definitiva, excepto el gol, acciones claras de peligro no han tenido ninguna más. Entonces, pienso que me acuerde yo ahora mismo. Bueno, parece que el Castellón, independientemente del resultado en el que se encuentre, siempre tiene un método, siempre juega de manera, constantemente, de manera firme, y al final salen los resultados, ¿no? Nada más hay que ver la estadística. A ver, este equipo sí que es verdad que creen, a base de resultados, pues la gente cree, los jugadores creen, toda la plantilla, y es todo más fácil con resultados, lógicamente, para el entrenador, para convencer del modelo de juego, de la forma de juego. Entonces, pues eso, va todo rodado hasta ahora, y estamos muy contentos. Hoy lo disfrutamos, mucha alegría, hemos conseguido una cosa que cuando empezamos, hace casi cuatro meses no lo pensábamos, lo disfrutamos hoy, el lunes, a trabajar para preparar el siguiente partido y pies en el suelo. ¿Quieres preguntar por Juanjo, que lo pedía en la historia de la lucha, hemos tenido un error por el fútbol, y hoy ha salido, y ganó el partido, prácticamente? Pues sí, otro que tengo que felicitar, en definitiva, estaba bastante afectado el chaval, es un profesional como la Copa de Pino, trabaja, treina un montón, el otro día lo tiré un poquito a los leones, o como queréis decir, y bueno, pues el gol del Levante fue una acción individual que le superaron, esas se ven más que otros errores que hubo la semana pasada, pero esas se ven porque cuesta el gol, pero yo confío plenamente, hoy ha salido, ha hecho la banda izquierda, él junto con Kike, que han acabado muy bien, al igual que Colomer, que ha hecho el empate, en definitiva, lo importante es que tenemos a casi todos los jugadores enchufados, y eso es lo más importante. No sé si M. Sport, como has dicho, estos meses de tanto perseguir, en este momento de ser líderes, ¿Tenemos que habrá alguna vez que hacer la relajación? No, yo creo que este equipo no se va a relajar, va a luchar, ya que ha costado mucho esta remontada, pues ahora tenemos que cogernos a intentar salvar él cada semana, a seguir manteniendo el liderato, que sabemos que el premio final es muy gordo, también ya lo hemos dicho hace muchas semanas, que hasta las últimas tres jornadas, esto o dos jornadas, no se va a decidir, porque los dos rivales que tenemos son muy, muy potentes, pero bueno, mientras vayamos por delante, pues mejor que mejor. La primera jornada que nada más de poder ver los líderes, y por fin ha llegado ese momento, después de ese triunfo, soy de Néstor y la Liga, para el final que es. Pues era un partido muy complicado, ya veníamos diciendo toda la semana que el Torre Levante ya va a una dinámica muy buena, y nos ha costado, pero al final, pues tenemos esa capacidad de la segunda parte meternos ahí en el partido, y ha salido muy bien, hemos ganado 3-1, y nos metemos primeros a tres puntos del Levante, y es muy importante. Además con el otro empate, Marca de la Casa, ¿no? Marca de la Casa tampoco, pero ha sido muy emocionante, Marca de la Casa para mí, después de tantos años que he jugado aquí, pues es una alegría muy intensa para mí, y para ayudar al equipo, que hemos podido ganar. ¿Qué le ha faltado aquí con la primera parte, que se lo había visto un gol menos fluido de la victoria? No sé, ha sido el gol, más que nada, porque nos ha pillado en plan 1-0 ya, y 0-1, y ahora qué, pero hemos seguido jugando, hemos seguido luchando, como hemos hecho casi siempre todos los partidos, cuando perdíamos, y al final la remontada sabe a más gloria. Viendo el cambio que ha habido entre la primera parte y la segunda, ¿qué os ha dicho el míster en el escuario? Tranquilidad, que estaba confiado que este partido lo sacábamos. ¿Lo que supone por último para ti, para un jugador que ahora estaba en toda la... ¿Qué supone? Pues, como he dicho antes, una euforia muy grande, es una cosa que no se puede explicar, porque tanto sentimiento, tantas personas ahí celebrando tu gol, pues al fin y al cabo, es una alegría. ¿Y luego también cómo te sientes a nivel con el entrenador, te está dando confianza en estos partidos, en la final del campeonato, valorar esa confianza no te debes estimar? Sí, me ha extrañado que confiara tanto conmigo, estoy entrenando bien, estoy haciendo las cosas bien, y aportar al equipo es muy satisfactorio. Más cuando vienes una lesión, ¿no?, de la que te ha costado un poquito reponerte, pero ahora mismo estás al 100% dirámoslo. Sí, me ha costado entrar, pero bueno, como tú has dicho, ahora estoy en mi nivel, y voy a darlo todo, porque en Castellón no se merece estar en tercera. ¿Cuál es el ambiente de la época que hay en el que se va a ir? Muy bueno, es otro rollo esto. Tengo más o menos sobre el minuto 20 de la segunda parte, y como es que has cumplido la revolución del partido para Castellón. Bueno, nada, cuando se sale de banquillo, bueno, hay que intentar sumar, ayudar al equipo, y bueno, yo creo que, que viene siendo la dinámica de hace muchas jornadas, creo que, que los que entran de banquillo están aportando, y bueno, esta vez me tocó salir, de banquillo, y nada, pues, con trabajo, y, y lo importante es que, bueno, conseguimos ayudar al equipo, y, y terminamos con una victoria. ¿Tú? Sí, quería preguntar por, también le he preguntado, ¿no? Los demás, como la, constante, el constante método, ¿no? Que tiene el Castellón, de sacar los partidos adelante, aunque, marquen los puntos primero, aunque marquen el contrario, aunque siempre se mantiene una actitud constante y firme, ¿no? Para conseguir los puntos, ahí estamos, ¿no? Los primeros. Sí, yo creo que es algo muy positivo que tenemos, que mentalmente somos un equipo muy fuerte, que cuando se pone el resultado adverso, pues, en vez de venirnos abajo, con lo difícil que es, nos venimos más arriba, y, y nos gusta el reto, pero, bueno, creo que tenemos que tener cuidado también con estas situaciones, no podemos depender también siempre de, de remontar, y, bueno, corregir los errores, que, bueno, esta vez ha sido que en los primeros minutos, hemos tenido ahí un desajuste, y, bueno, y el equipo está, trabajando bien y, y en buena dinámica. La parte buena de los remontados es que, se remontaba, la verdad es que, siempre se encaja un gol, y son muchos partidos, ¿no? La anterior, no está manteniendo la portería a cero, es el tipo de un equipo que está imparado. Sí, como, bueno, como ya te digo, yo creo que, la parte más importante de esa es, que tenemos que intentar, no, no empezar con el marcador en contra, porque, bueno, puede llegar el partido que, que no seamos capaces de remontar, y que el equipo no sea capaz. Entonces, bueno, todos sabemos que, con la portería a cero, pues, siempre va a ser más fácil ganar un partido. Entonces, bueno, tendremos que, que entrenar, que trabajar, y, bueno, y corregir esos errores para, para intentar tener la portería a cero. Si, por ejemplo, la técnica ya ha cambiado, ¿no? La primera vuelta, el Castellón encajaba los goles en los últimos minutos, le costaba un punto, ahora mismo, al revés, ¿reguien la situación? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, lo que tú dices, que, de hecho, la primera vuelta era, justamente, todo lo contrario, que, íbamos por delante, y nos empataban los últimos minutos, nos metían gol, incluso perdíamos, la dinámica ha cambiado, el equipo ha sabido, darle la vuelta a la situación, en ese aspecto, y, y bueno, y, y muy bien, la verdad es que, que muy contento, porque son, yo creo que son muchos partidos ya, y tienen mucho mérito. ¿Qué tal ha sido usted cuando, cuando estás aprendiendo, ingresas a la mazo? ¿Qué indicaciones se dan? Nada, bueno, bien, sobre todo, darme confianza, porque, bueno, llevaba ya, creo que muchos partidos, también jugando de lateral, sabiendo que no es mi posición, y, y bueno, sobre todo eso, que, que mucha confianza, que demostrara que, lo que yo sé hacer, y, y bueno, apoyo, sobre todo. ¿No has jugado, especialmente, en la otra realidad, Quique Ferrer, si tú, en la misma banda? Recuerdo que al principio, era uno de los puntos fuertes, ¿no? De Castellón. Sí, bueno, la situación también se puso así, porque Quique se lesionó, no teníamos un lateral izquierdo, me tocó asumir ese papel, y bueno, todo lo que sea ayudar al equipo, se hace con ganas y ilusión, pero bueno, creo que, que si eres realista, siempre a uno le gusta más jugar, en la posición en la que él se siente más a gusto, y disfruta más.